¡Chaviano! ¡Chaviano! ¡Go! ¡Sí! ¡Sí! Escucha y siente Sube el volumen Vas a enloquecer, enloquecer, enloquecer Oh, entiende y siente De corazones rotos Soy el rey, yo soy el rey Soy el rey, oh Me pierde el control A mí mi reino, ponte a bailar Ven conmigo, déjate besar Yo sé que te va a gustar Mi estilo te va a conquistar Si se mueve en el compás Sé que no lo puedes evitar Ven, intentes luchar Mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así Mi vida es alocada Sin recibir voy a mil Mi ley es noblónada Y es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre la botada Y es que yo soy así Y es que yo soy así 1, 2, 3, go Y es que yo soy así Mi vida es alocada Sin recibir voy a mil Mi ley es noblónada Y es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada